vale voy a empezar a recordar como estamos en la clase 16 y ahora vamos a ir a disfrutando la cómo podemos usar el árabe cuando llegamos a un país árabe y prácticamente vamos a enfocarnos con egipto entonces vamos a imaginar que ya llegamos a egipto y vamos a disfrutar todo en el día estabas aquí no 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 donde estuve ha sido en turquía en turquía pero a egipto no 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 llegué mi mayor deseo es llegar a egipto vale que entonces te esperamos gracias voy a hacer todo lo posible betty has imaginado viajar venir a egipto me gustaría muchísimo estuve en dubai dos veces pero no no pude llegar hasta egipto mi anhelo es conocer egipto y viajar a líbano y también a líbano que líbano es muy linda muy bonito país tengo familia ya pero no la conozco qué pena ese es un país que de naturaleza todo todo muy bien y maricar me interesa vale teresa está ocupada con algún día en sara algún de ensalos al plan y maricarme está más ocupada o muy ocupada o tan ocupada con la comida que vale sabemos que ahora marcarme más ocupada más que teresa más que teresa teresa está ocupada pero maricarme es demasiado ocupada lo vemos y lo practicamos prácticamente es ok vale profesor eso aquí en méxico se llama bullying usted me está haciendo bullying aunque vale si estoy haciendo bullying y animar a la gente a hablar está bien a mí me encantaría en la india estaba haciendo bullying con un niño como él estaba muy muy nervioso fue su cumpleaños su madre me dijo que yo he visto que él no no da atención a ninguna persona en su en la fiesta y su 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 fiesta es y no da ningún que no importa ninguno y él está haciendo tonterías no enfoca con ninguno no entonces pensé que que puedo hacer de qué entonces hacer que le dije cómo te llamas y él no nada no quiere y después en 20 un nombre y dicho vale tu nombre es así porque él no 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 mi nombre es tal cual he dicho no 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 tu nombre es yo por ejemplo no 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 mi nombre es y ya así empezó hablar conmigo empezó decirme sobre su vida empezó quiere jugar conmigo quiere enseñarme su familia es mi padre es mi madre tienes que preguntar a mi padre mi nombre es así mi madre mi nombre es así y ya empecé con el bullying a hacer buena relación y al final terminé muy bien con él con él con él vale entonces vamos al 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 grano y es un tipo de bullying como permitido se maria has visitado egipto está estabas una vez en egipto aún no profesor aún no vale pero he visto novelas de cairo novelas has leído como por ejemplo películas 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 ok sí me gusta también las costumbres de egipto ah vale muy bien yo estoy en cubay sí yo sé te acuerdas de cuál pedir cómo se llama una película te acuerdas el clon el el clon el clon el clon ajá ok esa es una novela de televisión una novela que la pasaron traducida al español en muchos países de de Sudamérica ah ok es una serie sí es una serie vale a lo mejor no estoy no el clon entonces es la traducción en español o este nombre quieres decir está escrita en español está en español ah vale voy a buscar cuál es cuál serie es le voy a enviar el link profesor muy bien perfecto vale entonces vamos a volver y vamos a llegar a a Egipto juntos y vamos a ver cuáles son las preguntas las frases que necesitamos para ah comunicarnos aquí en Egipto vale hemos empezado ya con unas para decir bienvenido o bienvenida es igual en árabe formal como en Egipto ahlan o sahlan ahlan o sahlan es como bienvenido bienvenida y vale la primera situación que vamos a encontrar buscamos la maleta es la maleta entonces al shanta al shanta o al haqiba al haqiba sí perfecto para decir mi maleta entonces añadimos el ya al final shantati al haqibati perfecto hello get there shokran y vale para añadir algo más a la maleta para decir es maleta de viaje entonces sabemos es un tamaño grande viaje es shantat shantat entonces este este en árabe es añadir una palabra con otra para hacerlo más claro o para hacerlo para decir este es shantat safar entonces maleta de viaje shantat safar o haqibat safar vale muy bien entonces ahora voy a salir del aeropuerto y este verbo es tan importante tan importante en cualquier lengua quiero entonces en árabe urid en árabe formal urid en árabe formal urid o en árabe egipcio aiz y vamos a usar ahora a partir de ahora vamos a usar aiz porque vamos ya imaginamos que estamos en Egipto y lo que es bueno que la gente puede usar el árabe egipcio en cualquier parte del mundo árabe y se entiende perfectamente por por el cine por las series siempre los actores o los cantantes que quieren que sean famosos en el mundo árabe tienen que venir a Egipto para para hacerlo más mundial más en el en el mundo árabe que sea famoso en el mundo árabe siempre los actores de cualquier parte de Túnez son famosos en Túnez pero solo en Túnez pero si quiere ser famoso en todo el mundo árabe tiene que venir o tiene que hacer relaciones con Egipto y empieza desde Egipto a ser famoso en todo el mundo árabe entonces así es el acento egipcio es re famoso como dicen los argentinos o los paraguayos o uruguayos también re famoso en todo el mundo árabe puedes comunicar puedes usarlo para comunicarse vale entonces quiero decir quiero un taxi quiero un taxi para decirlo en árabe formato orir taxi orir taxi o ayes taxi ayes taxi ayes taxi vale entonces ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? entonces alguien te pregunta ¿raí a dónde vas? a dónde ¿a dónde vas? ra rayah fin vale en árabe egipcio este puro en árabe egipcio vale rayah fin vale la mayoría de la gente van al centro ¿no? entonces vamos a aprender por supuesto hay muchas zonas hay muchos pero vamos a aprender decir al centro al centro vale el centro en árabe es west el balad west west el balad vale atención que vamos enseguida vamos a hacer conversaciones entre nosotros en estas situaciones no vamos a tomar muchas situaciones pero vamos a practicarlos vale ok entonces sea útil para nosotros dime Elvia para decir dónde vas solamente se puede se puede utilizar esa palabra coloquial o sea árabe egipcio sí ok gracias de nada vale es una pregunta por supuesto vale entonces el centro ¿cómo se dice en árabe? west el balad west el balad west el balad como el centro de la ciudad mejor de la ciudad ¿vale? west el balad muy bien ok entonces la pregunta más importante de todo es muy sencilla es solo una palabra ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? entonces solo una palabra en árabe egipcio o en árabe formal también be cam be cam be cam be cam be cam solo esto simple muy simple be cam ya está para saber el precio de cualquier cosa be cam be cam be cam ya está be cam y tú tomas toma toma la cosa e enseña y dice ah be cam ya está así es fácil sí toma esto y dice ah be cam entonces para el taxi también be cam be cam es cuánto cuesta vale be cam muy bien vale entonces siempre un consejo siempre fíjate con el taxi es no es en Egipto en cualquier parte del mundo cuando te dice un número tienes que saber este número te dice en dólar o en 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 el en el dinero del país vale porque a veces te dan un precio muy muy barato pero después cuando llegas te dicen no te dije en dólar yo quiero en dólar no no te dije en 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 egipcio o no te dije en en moneda egipcia o moneda india o moneda vale es un consejo de de viaje en general sí especialmente en el aeropuerto especialmente en el aeropuerto ahora hay uber que te si tienes la aplicación entonces es mejor usar o si tienes un amigo mejor también saber o que que te que te lleva por supuesto vale muy Mohamed una pregunta breve ¿cuál es la diferencia entre became y simplemente quem quem cuántos quem cuántos como digo cuántos alumnos están en la clase quem temis filfaz cuántos alumnos están en la clase quem temis quem tal filfaz en la clase vale ok gracias pero para decir became became es cuánto cuesta simplemente solo añadir el va al pronóstico vale como así ok help vale voy voy a ir a la a la pregunta de de Betty es es una es una pregunta o una frase muy importante es decir necesito ayuda es el verbo necesitar es tan importante también como querer es necesitar necesito necesito vale mejor voy a hacerlo así vamos a ver vale vale entonces para decir necesito ayuda mahtag y voy a escribirla en árabe mahtag 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 es necesito musa musa da ayuda vale voy a poner otro color entonces así musa da ayuda en verde vale mahtag musa da necesito ayuda vale y por supuesto ahora necesito puedes usarla puedes usar el verbo con hacer para hacer más frases o más preguntas vale sí necesito ayuda muy bien vale y hay también otra frase tan importante hay un cualquier hotel restaurante hotel ser cano vale entonces decir para hemos dicho que en árabe para preguntar una pregunta que la su respuesta es sí o no entonces decimos hal 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 sí hal también nougat hotel decimos hotel hotel y restaurante mat am el en presenta el tres presenta la en sabemos mat am what 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 is what 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 this car in arabe formal en árabe egipcio Urayib vale en árabe formal Qarib y en árabe egipcio Urayib vamos una vez a hacer también diferencia en la pronunciación pero más adelante entre el árabe egipcio y el árabe formal y voy a dar secretos como puedo hacerlo sencillo y fácil para saber muchas palabras muchas palabras que se cambia solo de pronunciar una letra entonces a veces la gente dan a este es tan difícil porque el árabe egipcio es tan diferente del árabe formal pero hay muchas palabras solo la pronunciación se cambia pero la palabra es tal cual pero la pronunciación se cambia y hay una regla podemos poner unas reglas estas reglas estas reglas te van a ayudar mucho a organizar y saber muchas palabras que se cambia del árabe formal formal al árabe egipcio solo en la pronunciación vale entonces esta esta palabra de de este tipo de palabras vale entonces voy a escribirlo ya ¿cuál es el yugat hotel o hotel o mato en árabe egipcio y la palabra se escribe igual entonces hay un hotel o restaurante cercano vale ok y vamos a ir a la frase de Mari Carmen para saber traductor traductor en árabe es mutar gem mutar gem mutar gem vale traductor entonces ahora quiero decir la frase que dice Mari Carmen necesito traductor necesito un traductor como puedo decir en árabe me está mutar gem exacto otra vez muy bien vale me está sí necesito un traductor ah no necesito un productor necesito un productor vale he olvidado decirle que en femenino va a decir mehtaga mehtaga vale entonces aquí también en femenino vamos a decir mehtaga vale entonces para una mujer dice mehtaga 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 yo intento no usar el u porque el u en español da un en inglés sí aquí voy a usar el u vale pero en español el u se redonda mucho entonces va fuera un poquito de lo que queremos decir vale entonces mejor de usar el u vale vale entonces mehtaga 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 es para masculino y mehtaga es para femenino mehtaga y aquí voy a ponerla en femenino mehtaga 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 es al final al final hemos mencionado este rápido antes así cuando hacemos el masculino al femenino añadimos a la palabra ta marguta este se llama ta marguta vale este se llama ta marguta perfecto perfecto yo sé que esta cantidad es es mucho es mucho pero son situaciones entonces queremos ahora a practicar un poquito y vale si hay una pregunta tan importante voy a añadir si alguien te ve estás buscando estás como buscando tu maleta estás esperando tu maleta estás nerviosa o estás buscando entonces alguien te va a acercar a decir puedo ayudarte puedo ayudarte puedo ayudarte vale la verdad mejor ponerlo aquí puedo dar las a b puedo ayudarte este es para femenino para hacer la pregunta para una mujer o una chica vale para un chico o un hombre o o ¿Puedo hacer clic en el botón? ¿Vale? Entonces, así puedo decir Shanteti. Por supuesto, hay unas preguntas o unas frases más para decir quiero buscar, quiero encontrar. ¿Puedo decir quiero? ¿Hemos dicho quiero o necesito? Aiz. Aiz, sí, Aiza, para una mujer. Entonces, yo no sé qué me pasó. Perdí decir Uribe. Uribe. Aquí en Aiz, Uribe es el mismo, pero Aiza va a cambiar. Aiza, para una mujer. ¿Vale? Aiza Shanteti. ¿Vale? No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a, cada uno va a practicar esto y la próxima clase vamos a hacer situaciones. Y vamos a añadir un poquito más frases. ¿Vale? Entonces, intentan hacer estas frases, aplicarlas o memorizarlas. Y la próxima clase vamos a intentar, vamos a hacer situaciones. Y vamos a hablar entre nosotros. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vale. Shokran, Shokran Gazilan. Muchas gracias por asistir, por estar en esta clase. Espero que sea útil. Inshallah. Shokran, Shokran, Shokran.